Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por una de ellas por allá bajito la van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por darle like comentar compartir suscribirse lo pueden hacer me encantaría que lo hagan también suscribirse a este pequeño canal formar parte de esta familia que va creciendo cada día un poco más lo pueden hacer suscribiéndose al canal dándole la campanita para que te llenen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto que más mirar el vídeo comentarlo compartirlo darle like la ponemos arriba darle like todas las cosas ayudan mucho si lo quieren hacer son mega bienvenidos e invitadísimos a pasarse por ahí lista de reproducción si creo que tenemos por este lado o por este otro ladito van a tener lo que es una lista de reproducción de joel de joel si quieren pasarse por ahí lo pueden hacer este tenemos varias reacciones de por lo menos de las versiones anteriores de su single anterior el vídeo clip oficial y bueno acá tenemos esta nueva canción de joel de león que se llama coco coco de que coco de la fruta o coco del coco como dicen tal tal loco el coco no como la cabeza veremos qué onda recuerden que también abajo pueden compartirlo tiene mis redes redes sociales si me quieren etiquetar cuando lo comparten les agradecería un montonazo lo dante de por ese chico como de estar ahí tarde soleada calor tremendo y ella explotada carajo el beat de la canción no sé no sé qué esperaba esta canción soy sincero no sé qué qué esperaba esta canción pero no me esperaba estos sonidos y este lo que está suelando su cuerpo no me creo que vendrá así como si esa cadencia de sonido que viene para palmas y todos caro cuando estás hoy que veis aquí la chica es súper bella hoy seguro de esto que tú tienes ahí está tú eres agüita de coco que yo quiero tomar me gusta me gusta la fusión la elevó más todavía lo dije como carajo le da un poco más de plus a la canción que ya viene con 9 con ese beat bien tremendo de la canción lo hizo lo hizo sabe lo que quiere hacer sabe lo que está haciendo musicalmente se luce la voz luz el sonido luce la letra qué más se le puede pedir qué más qué más qué más qué más qué más lo que el que quiere decir tu sabes controlar este machete eso suena muy sexual que machete este muñeco como decir este muñeco y sus vocales y sus vocales le queda le eleva la canción completamente yo sé porque danza ahí está buenísimo yo no lo usaría me quedaría como el orto pero está buenísimo se finis... bueno nuevamente nos cambiaron el panorama musical yo pensé que venía con una bala bueno, yo les dije anteriormente que no sabía con qué iba a venir pero yo pensé que nos iba a traer como baladas que no iba a tener como canciones más movidas o comerciales las canciones hacen comerciales igual no, pero me refiero hasta a esto me gustó de tener una canción como que pueda sonar a disco que pueda sonar en la playa que pueda sonar en cualquier lado me gustó me gustó la canción me gustó la letra de la canción me gustó el sonido el sonido está súper bueno me gustó el beat del principio y cómo cambió ahí en la parte del coro está muy bien porque hay que tener para poder hacer un cambio de sonido y que la canción no decaiga como que en el coro no se nos vaya porque venía hacia arriba y me gustó muchísimo y son muy bonitos vocales el video está súper bien filmado me gustaron las tomas esta cosa de jugar contra luz está súper bueno me gustó un montonazo vimos día, vimos noche, vimos atardecer me gustó muchísimo hubo un poco de baile ahí esa no me la esperaba esa no me la esperaba pero bueno, me gusta porque eso es para un challenge está buenísimo eso también comentenme qué les pareció 10 de 10 para Joel se viene con todo creo que vamos a tener mucho de su álbum creo que va a explorar muchísimo musicalmente y eso está muy bueno comentenme abajo en los comentarios ustedes qué opinan y qué esperan qué tipo de canción esperan para los siguientes canción balada no tan balada canción movida comentarios besos